¡Fanáticos del bloque! Hoy les traigo un review de Lego Marvel que es armadura robótica de Wolverine. Este set tiene 141 piezas, edad recomendada para 76202 y edad recomendada para 7 años. Incluye la minifigura de Wolverine, Logan. Vamos a ver la caja, las instrucciones, la construcción y la minifigure. La caja del set es pequeña como los sets de Lego Marvel Mechs. Solo está el logo de X-Men, Lego Wolverine. Y la parte de atrás de la caja. Como los sets de Lego Marvel Mechs de los años anteriores. Las instrucciones del set es igual que los otros sets de Lego Marvel Mechs, Lego Wolverine. Y aquí tenemos el anuncio de los Mechs del año 2022. Y Lego Builder. Ok, comencemos con el review. El set es el Mech de Wolverine. Aquí tenemos a Wolverine, nuestra minifigure. En este 2022 fue el último año del set de Lego Marvel Mechs con estos que pueden parar. Pero en el 2023, en el review de Hulk, se pueden sentar. Las piernas se muevan. Se mueven. Como de los otros sets, armaduras robóticas como el de Lego Marvel Mechs y demás morales. Tienen las garras de Wolverine. Y parecido a la de su traje. Pero aquí está el logo del X, pertenece a los X-Men. Sus manos se cierran cuando saca las garras de las manos. Y sus brazos de color amarillo. ¡Perfecto! Ahora veremos la minifigure que contiene el set. La primera minifigure, que es Wolverine, es la primera minifigure de Wolverine, que salió hace 5 años. Es un set de Lego Mighty Micros, el de Wolverine y Magneto, pero el del año 2023, año actual, salió en la serie 2 de Lego Marvel Minifigure Series. Al igual que los pasados sets de X-Men, Wolverine tiene sus garras, su torso y la espalda, el impreso me gustó. Y las piernas amarillas, sus manos azules. Pero tiene un casco al igual que en el set de 2014, contra la sentinela. Y también igual que en el set de la sentinela, pero su nueva cara de Wolverine. ¡Perfecto! Que Wolverine y los X-Men llegan a una nueva serie en Disney Plus, X-Men 97, en 2024. Terminamos. Ahora, mi opinión. Mi opinión del set está chido. Del mech de Wolverine. Me gustó este set. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente review de Lego. ¡Adiós! Suscríbanse, comenta, y denle like y activa la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video